Y una delegación cubana encabezada por el miembro del buro político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, llegó este martes a Hanoi, la capital de Vietnam, como parte de la visita oficial que comenzó el domingo en ese país. En Twitter, Morales Ojeda informó que la primera actividad del día fue depositar una ofrenda floral ante la estatua de nuestro héroe nacional, José Martín, en un céntrico parque de Hanoi. En Twitter, posteriormente, la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam le ofreció una calurosa acogida en su sede a la delegación de la mayor de las Antillas. Abro comillas aquí. Las remembranzas a Fidel estuvieron presentes todo el tiempo. Fue un encuentro de hermanos. Cuando se arrecia la agresividad imperial contra Cuba, Vietnam cierra filas junto a nosotros. Fin de la cita, así lo expresó Morales Ojeda. Más tarde, sostuvo un encuentro con miembros de la embajada cubana en Hanoi. Actualizó sobre la compleja situación que atraviesa el país y manifestó su compromiso de continuar luchando por el bienestar de nuestro pueblo.